¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, llegó el gran momento de que mañana comience la gran batalla decisiva por la nominación porque esta batalla ahí en la isla de desafío extremo se va a llevar en dos etapas porque tendremos la primera batalla por la supervivencia en mujeres y la segunda va a ser la gran batalla de la supervivencia en hombres y por lo tanto mañana tendremos a una mujer sentenciada y a un hombre sentenciado que vamos a ver de qué equipo saldrán estas dos personas. Si van a ser del mismo equipo o ambas escuadras tendrán sentenciada una y una en esta nominación y por este lado pues mañana comienza este gran enfrentamiento porque el día lunes se va a ir otro integrante más porque a esta isla de desafío extremo como te mencionamos anteriormente ya le quedan muy pocas semanas para finalizar porque debe que terminar el día 14 de octubre con el campeón o con la campeona de esta temporada y por esta razón el día 6 de octubre de acuerdo a toda la información se dice que ese día comienza ahora sí la verdadera lucha para conocer al ganador definitivo de esta primera temporada porque ese día 6 de octubre amigos y amigas tendremos ya ahora sí la fusión si el día 6 de octubre de acuerdo a la información la fusión comienza el 6 de octubre donde ahí comenzará la batalla de la purga que quiere decir que en esa semana que comienza la fusión se vienen eliminaciones diarias para llegar así pues a conocer a los que van a estar en la final y esto va a estar muy interesante porque día a día tendremos a una persona fuera del reality seguidamente así que por lo tanto cuando comience la gran batalla de la purga ahí va a estar interesante porque ya nadie se va a salvar pues ya tendrán que salvarse por sus méritos propios y no porque su equipo la salve o lo salve de no quedar eliminado así que cuando comience la gran purga esto va a estar más interesante amigos y amigas pero aún así para llegar a ese gran evento primero tenemos que seguir con las batallas de la nominación y como te mencionamos mañana tendremos los dos grandes duelos que van a ser para definir a la mujer sentenciada y al hombre sentenciado pero a pesar de que se lleve esta batalla grandiosa de esta sentencia ahí como va a notar muy bien mañana el capitán del equipo ganador va a tener un gran poder en el consejo y este poder va a ser nada menos que el doble voto si amigos y amigas el capitán de uno de estos equipos o los dos equipos van a recibir el doble voto para dárselos al equipo contrario y esto va a estar muy interesante porque vamos a ver cómo va a jugar ahí el que tenga el doble voto en esa nominación porque puede cambiar el rumbo en la competencia para estas personas así que vamos a ver quién va a aprovechar muy bien ese doble voto si viviana o adolfo porque aquí amigos y amigas ellos dos podrán tirarle a su equipo rival dos puntos a la persona que ellos quieren nominar y por esto se va a poner muy interesante porque como te mencioné puede cambiar el rumbo de la competencia a favor del equipo tiburones o a favor del equipo de panteras si es que uno de los dos líderes gana ese poder del doble voto porque recuerda muy bien que adolfo y viviana son los capitanes de estos dos equipos y sobre todo ellos tienen la gran inmunidad total que los blindan de no quedar nominados y también los blindan de no irse el día lunes como los eliminados así que ellos van a tener la gran misión de poder tirarle dos puntos a su equipo rival y vamos a ver quién se va a llevar este gran poder y cómo lo van a aprovechar en ese encuentro de la nominación porque aquí se pondrá muy interesante todo este gran duelo a partir de mañana porque a pesar de todo esto veremos una situación donde Natalia mencionará que ya se quiere ir del reality porque siempre esta persona ha mencionado que ya no se siente a gusto y que se quiere ya salir definitivamente y vamos a ver si mañana saldrá o ella saldrá en una eliminación porque como te repetimos anteriormente se dice que Natalia se va a estar yendo en un juego de eliminación y precisamente puede ser de que ella se vaya el lunes pero esto ya lo veremos amigos y amigas porque esto va a estar muy pero muy interesante porque como te mencioné los capitanes de los dos equipos tendrán doble beneficio que es entregar doble voto al que ellos quieran nominar y veremos si Natalia se irá o ella seguirá y se irá en una eliminación porque a pesar de que pase todo esto de acuerdo a filtraciones se dice que el equipo azul va a perder a una persona el día lunes por la vía de la eliminación y esta persona pues se comenta que es nada menos que Cristina pero esto puede cambiar y dar un giro y en vez de ver a Cristina afuera puede ser de que se vaya Natalia como te mencionamos anteriormente pero esto ya lo veremos más adelante porque si aquí Cristina se va también se comenta que el equipo de tiburones tendrá tres personas sentenciadas y Pantera solamente a una así que vamos a ver que va a pasar en este grandioso encuentro de la nominación en hombres y en mujeres porque como te repetimos otra vez de acuerdo a los rumores se dice que el equipo de Panteras tiene a una persona sentenciada y tiburones tendrán a tres personas sentenciadas y esto ya lo veremos más adelante amigos y amigas porque ojo aquí si mañana el equipo de tiburones tiene a una mujer y si esta mujer cae sentenciada que sería Natalia entonces puede ser de que ella si se vaya el día lunes como la siguiente eliminada porque ya no está aguantando pues estar en este reality así que ya veremos que se vendrá amigos y amigas porque esta competencia por la nominación de mañana va a estar pues ahora sí muy cardíaca porque ninguno de estos dos equipos quiere perder elementos en esta gran fuerza para seguir así avanzando hasta llegar a la recta final así que como te comunicamos otra vez vamos a ver qué pasará mañana y ya mañana te confirmo si el equipo azul pierde dos encuentros o pierde solamente un encuentro y si en verdad ellos tendrán a tres personas sentenciadas en ese duelo de eliminación porque como te comunicamos espera que un azul parta el día lunes de este reality como el siguiente desterrado así que amigos y amigas con todo esto menciona tú qué te pareció el capítulo del día de hoy y también menciona tú crees que el día lunes se va a ir definitivamente Natalia por la vía de la eliminación o tú crees que ella se va a ir hasta después comenzando ya la gran batalla por la purga coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me despido